Chicas, yo sé que estos tenis se miran bien pesados, pero la verdad es que no están tan pesados como se ven. Siento que todavía los valenciagas están súper más pesados que estos. Miren qué bonito, todas esas cositas. Mira, bebé, esta pijamita del Sari para ti. Vean qué bonito. Aquí les voy a dejar la página. Ya saben que la chica consigue todo lo de Disney en Culiacán también para todas las chicas que están allá. Hacen víos también en México. Vean qué padre, vean qué bonito. Mira, bebé Chi. Vean, los únicos energy drinks que me gusta tomar son los de Alani. Y vean, me mandaron esto para hacer los hielitos. Vean qué cute. Y el vasito que dice Good Vibes. Vean, ya me llegó lo nuevo de Nur Plus Beauty. Vamos a abrir, creo que estos son los bodys. Bueno, es todo lo nuevo. ¿Te gusta Rosa, mi amor? Bueno, voy a abrir todo para enseñarles, chicas, porque ya saben que Nur Plus Beauty tiene lo mejor en shapewear. Todo lo que me encanta a mí usar. ¿Ya? Ok, mamá. Y recuerden que tengo el código de descuento Kenya también. Hay que abrir todo para enseñarles, chicas. Chicas, vean, este es el nuevo shapewear de Nur Plus Beauty. Y me encanta porque está súper suavecito. Estira demasiado. Obviamente ya de aquí ajusta un poquito más. Pero me la voy a medir. A ver qué tal se mira puesta. Y vean, estos son los bodys que me encantaron. Este es en el color café. También tienen black and pink. Me encantaron, chicas, porque de aquí están bien suavecitos. Y de aquí es donde ajusta, que es lo padre. Porque a veces hay unos que ajustan como que todos desde arriba hasta abajo. Y son un poco incómodos. Bueno, para mí. Y estos me gustan porque están bien suavecitos. Ya los estiré. Estira demasiado esta parte. Ya nomás va a ajustar la partecita que obviamente es la que queremos que nos apriete. La pancita. Y la verdad que 10 de 10. Igual me los voy a medir para enseñarles cómo es que se ven puestos. Pero ya saben, tengo el código KENIA. Si es que quieren entrar a ordenar antes de que se hagan sold out. Y aprovechen mi descuento con Nour Class Beauty. ¿Ok? Aquí se las dejo. Qué relajo traen aquí. Milani, dale con la mímica. Oigan, y ya saben, le puedo. Aunque no me maquillé, SPF le puedo para tener la piel protegida. Los labios también para que no se te sequen los labios. Porque también luego en el sol se ponen como rojitos así por toda la orilla. Y arde mucho. Vean, aquí les voy a dejar otra vez el link. Para que vayan directo, chicas, a este producto que es el SPF de SkinOvo. Que me encanta. Tiene ácido hialurónico. Tiene aloe vera. Tiene zinc oxide. Está padrísimo para ahorita esta temporada. Bueno, para todo el año. Pero ahorita que está súper caliente, protejan su piel. Y aquí les dejo el mejor SPF. Creo que ya quedan pocos también para que aprovechen y no se queden sin su SPF, chicas. ¿Ok? Aquí les dejo este de SkinOvo. Sí. El mejor. Vean, me voy a volver a aplicar este protector solar. Porque me puse poquito en la mañana. Y vamos a aplicar poquito más. Porque vamos a salir, chicas. Y la verdad, con lo fuerte que está el sol. Sí. Hay que usar nuestro SPF porque el sol nos hace mucho, mucho, mucho daño en la piel. Así. Aparte que se me están acabando todas mis cremas, chicas. Estoy running out of skin care. Y mi SPF. Pues vean, aquí sigo comiendo cosas que no debo. Y que no voy a comer cuando empiece el reto. Pero vean, ya dándome los últimos, los últimos gustitos. Y vean, estrenando aquí la cucharita. ¿Qué tal? Para mi ramen. Mimi, amor de mi vida. Ya pareces trapeador, Mimi. Ya te hace falta un baño, Mimi. ¿Mande? Que ande manejando, yo ando manejando. Ando manejando. ¿Para dónde van, Milan? ¿Milan? ¿Para dónde se van? De viaje. ¿De viaje? Bye. Bueno, chicas, Larry y yo ya estamos listos para empezar el reto ya en unos días. Aquí les voy a dejar la cajita para que me escriban. Si ustedes también se van a inscribir al reto. Para hacerlos, para hacer el reto juntas, para motivarnos juntas. Y, este, muchos me están preguntando que cuál es el reto, qué viene siendo el reto. Aquí se los voy a dejar. Pero vienen siendo todos los ejercicios. Lo pueden hacer desde su casa, desde un gym. Y también el plan de alimentación, suplementos. O sea, es todo un reto para que te pongas súper fit. Y lo más importante, obviamente, cuidar nuestra salud, nuestra salud mental, motivarnos. Que es lo más, este, bonito de, de ponernos fit juntas. Aquí les dejo la cajita. Déjame saber si te vas a inscribir. Porque yo quiero saber quién lo va a hacer conmigo. Acá. It was cracking, bro. It was cracking, Larry. Chilling, what? Chilling. Chilling? What the fuck? It dips to you accordion, bro. Uh-huh. Woo! Nice, bro. Chicas, pues como ando comiendo de todo, porque ya voy a empezar el reto. Ya voy a ser chica fit otra vez. Me duele el estómago. Siento que todo me cae súper pesado. Me voy a tomar unas, no sé, tres charcoals. Porque ando como, ando como asqueada de tanta comida grasosa que ando comiendo. Pero me quiero quitar como que el antojo de todo antes de empezar el reto. Porque ya saben, la alimentación cambia. Todo cambia, chicas. Así que, ya estoy lista para empezar porque como que ya la comida grasosa como que ya me anda cayendo mal, chicas. Ya me está afectando el estómago. A partir de hoy, inscripciones del reto abiertas. Entonces, bcfitreto.com Y vuelvo de nuevo a hacer el reto, así que háganlo conmigo. Vámonos, cierro. Chicas, yo también ya estoy lista. ¿Quién lo va a hacer conmigo? El reto te ofrece tu plan de alimentación, cuatro semanas, rutina en gimnasio o en casa. Hay clases en vivo y ya hay suplementación. Plebada, y se pueden suscribir de cualquier parte del mundo. Y $100,000 pesos se divide entre los mejores cinco resultados. Y todos los que se inscriban con el número de orden se pueden ganar el carro. ¡Ay, no más, viejones! ¡Una estrellita! ¡Pila, pila! ¡Tía Meche, viejones! ¡Vámonos! ¡Cúrense ya, no! ¿Qué onda, compa? ¿Le gustó? Hasta barrilitos me trajiste a la verga de Culiacán. ¿Es loco? Sí, viejo. Sí, y nomás trae medio aguachiles, carne camarote, hasta los barrilitos me trajo el viejo. Gracias, compa, lleno. Y nos cortamos Culiacán bien a la verga. ¡Ánimo! ¿Cómo la rica? ¿Qué dijo el padre, compa, cuando la bautizamos a Milán? Todos los dominguitos a las 10 de la mañana tiene que llevar a las niñas. Pero el viejo verga no sabe que uno trabaja a la verga porque los domingos no puedo a Milán. ¿Y cuántos domingos le hemos llevado, compa? Ni uno. Ni uno, hijo. Milán llamero, voy a descansar un domingo a Milán para llevarte a misa, dijo el padre cuando la bautizamos, compa. El padrino, ¿verdad? ¿Está visitando al padrino? Vino a visitar al padrino y me están cortando el cabello al viejo. Saludos a Milán, una cámara. Hola, dile. Mira, parate, parate, ven, parate. ¿Cómo estás durmiendo? Parate, Milán, parate. Ah, Milán, te estás durmiendo, ahí viene a la beche, ahí viene a la beche. Ahí viene a la beche. Ahí viene a la beche, Milán. Tengo una bailadita, la cámara acá. Tengo una bailadita. Ah, no, cállate. Ah, no, ah, no, ah, no. Vea, 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 vea. Te has soltado los caballos. Te has soltado los caballos, vámonos. ¿Qué, compadre, se hace la barba? Con el viejo, Milán. Ahí está. Servicio portátito el perro. Ahí está, viene hasta la casa la beche. Compárense.